Bienvenidos a Juegos de Survival, ya estamos aquí otro lunes con nuevo sorteo semanal de unas claves para Steam como siempre para todos vosotros. Pero primero vamos a ver quienes son los ganadores del sorteo de la semana pasada, donde recordemos que sorteábamos dos claves random premium y tres claves random, vamos, de las que no tienen un precio mínimo. El orden de los premios lo tenéis en pantalla. Bien, y los ganadores son... Muchas felicidades a todos y ya sabéis que muy pronto recibiréis vuestro premio mediante email. Estad atentos que en alguna ocasión se me ha colado ese correo en no deseado y podéis perder el juego. Bueno, y para esta semana, ¿qué vamos a sortear? Pues dos claves random premium, de costumbre, ya sabéis, con un valor mínimo de 15 euros en Steam y 1200 gemas para Clash Royale. Sí, que hace ya varias semanas que no sorteábamos nada de esto y más que nada para celebrar la suerte que he tenido en Clash Royale en las últimas 24 horas y así enlazo con el comentario de esta semana. Y es que ayer por la noche me tocó en un cofre de madera, sí, sí, de esos gratis que te dan cada 4 horas, una carta legendaria, el famoso Chispitas. Nada más verlo, hice una captura y lo puse en Twitter. Bueno, pues esto fue en una cuenta secundaria que no llevo mucho tiempo con ella, pero en mi cuenta principal. Ayer mismo me salió también un cofre mágico. Esto no es nada de suerte, ya que sabemos que esto es secuencial. Aunque yo creo que Supercell lo está cambiando, pero bueno, vamos con lo de la suerte. Resulta que este mediodía lo abro y ¿qué me sale? Pues otro Chispitas. ¿El tío con más suerte de Clash Royale o no? ¿Crees que tengo que empezar a jugar a la lotería? Yo creo que sí. Dejádmelo en los comentarios. Por cierto, ¿os gustaría que hiciese un clan y comenzase algún torneo? Pues ya sabes, déjamelo también en los comentarios. El sorteo, como siempre, en la descripción y es del mismo tipo de siempre, realizando acciones sociales. Bueno, creo que ya es suficiente por hoy. Y ya sabes, si te gustan los juegos de Survival y sus sorteos, dale like al vídeo, comparte y suscríbete. Adiós, supervivientes, adiós.